Bueno, seguimos. Nos habíamos quedado con la ramita equilibrio de color, pues eso, para quitar un poco tonos amarillos, habíamos visto. Ahí le dábamos un poco de azul, lo mismo, al gusto. Recordamos, hemos visto que hemos tocado un poco al azul, lo hecho, le podemos dar un poquito menos, vamos, que tampoco vamos a ir a ningún sitio. Ya os digo, que al gusto. Procurad no pasarnos eso siempre, pero, o sea, si nos pasamos, los efectos son brutales, a no ser que queramos hacer una rareza. Entonces lo dejamos en 6, por ejemplo, que nos vale, y venga, a correr. Vamos a agrupar estas capas, que ya acabamos enseguida. Las agrupamos todas, porque así no nos pesa, y como mi ordenador es lento, ya veis aquí, ¿no? El tamaño que va cogiendo el documento, y si las agrupamos todas en una, lo único para ver el antes y después. Vamos a agrupar desde aquí, y dejamos el antes. Control-G, entre mayúsculas, más A, más E. Creamos una nueva. El documento sigue pesando, porque las hemos agrupado, lo único que hemos hecho ha sido quitarlas de en medio, para tener la paleta más limpia. Pero ahora seguimos teniendo todas aquí. Otra cosa es que las combinemos ya, las visibles, ¿no? Podríamos hacer, ¿no? Encontro, mayúsculas, más E. Y nos combinan las visibles. Tarda un poquito, entonces, pues no sé, tendré que hacer como Arguiñano y empezar a contar chistes, vamos, para que esto sea más ameno. Vale, nos ha agrupado las visibles, ya vemos como nos ha vuelto a bajar, ¿no? El peso del documento de un giga y pico que teníamos, a 276 megas. Bueno, entonces, esta capa ahora que tenemos aquí, la duplicamos. Control-J, y tenemos las dos capas. Entonces, ahora vamos a crear una especie de efecto Horton, para desenfocar aún más esta zona, digamos, darle un ambiente más nebuloso, eso que solemos hacer en el cielo de los paisajes marinos. Entonces, para ello, en la capa inferior, le vamos a poner en el modo de fusión trama. Y en la superior, le vamos a poner en el modo de fusión, multiplicar. Habéis visto como no se ha oscurecido, si no estaría trama, nos oscurece más todavía. Bueno, venimos aquí, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Bueno, y yo le meto una de 33. Me presenté 30, 35, 20 y algo, está bien. ¿Por qué le meto de 33? Porque simplemente vengo aquí, le doy al 3, al 3, y ya lo tengo, o sea, por vagancia pura. Me podría dar 30, epa, perdón. Podríamos dar 30, o le podría dar 30 y 5. Pero me voy a go, 33, y me vale. En total, no va a ningún sitio. Le damos a OK. Esperamos un poco, está un poco lento el ordenador, ahorita voy a tener bastantes cosas abiertas. Y entonces, a esta capa, le vamos a bajar la opacidad a un 60%. Y la vamos a agrupar, pinchando control y pinchando en la capa de abajo, con la capa de abajo. Y ahora control, G, la tenemos agrupada. Y a esta grupo, le bajamos la opacidad al 70%, por ejemplo. Vamos a quitar. ¿Veis lo que nos hace? Todavía nos crea más niebla, un efecto así como más difuminado, todo. Vale, le creamos la máscara de capa. En la paleta de colores, escogemos otra vez el negro. O bien aquí, o bien con la X, ya sabéis, lo que te pasa desde nada. No sé por qué. Ah, porque no tenemos. Vale, no sé por qué. Me saca el texto. No debería. Bueno. A ver. Qué cosas. Bueno, con un pincel negro. Vamos a pintar sobre las zonas donde no queremos el efecto. Con una opacidad ya aquí a fuego. O sea. Subimos la opacidad a tope. Y no queremos el efecto por las raíces. Entonces, por esto de aquí, todo el primer plano, que se supone que es lo que es más nítido y menos nos va a impedir ver la niebla, ¿no? Al final, pues, la niebla, cuando estamos en la calle y la vemos, crea como una especie de degradado, ¿no? Lo que tenemos al lado vemos, y lo que se va alejando, pues vamos viendo menos, ¿no? Pues eso es un poco lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a agrandar un poco el pincel. Vale, lo hacemos así. Bajamos la opacidad, por ejemplo, a 60. Y vamos a pintarle por aquí. Así. Lo bajamos a 50. ¿Veis la máscara, no? ¿Cómo? Y la podemos dejar, vea, para ver la máscara entera, pulsamos Alt. Esto es lo que hemos hecho. Aquí le hemos quitado el efecto a esto negro y por partes a esto. Volvamos a pinchar Alt y se abre la máscara. Y eso ha sido un poco. Que no nos gusta tan difuminado, pues ya sabéis, seguimos pintando. ¿Eh? Y yo, como me gusta así, pues así lo dejo. Y, pues yo creo que ahora sí, esto es todo lo que le podemos hacer a una foto con niebla. Volvemos a lo de siempre. Los colores al gusto, la niebla al gusto, todo al gusto. Ya sabéis, todas las herramientas que tenemos aquí, ¿eh? Para trabajar con capas y máscaras. Y aquí con el pincel hacemos maravillas. O podríamos crear algo más de contraste, algo más de brillo, algo más de color. Sí, podemos hacer muchas cosas, pero luego todo eso, pues como os digo, ya está en cada uno. Yo creo que así, para recrear el ambiente del bosque, esta foto está más que de sobra. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.